Ok, abuela, si quieres perrear, primero debes de sentir el perreo. Después, debes de ser el perreo. Y por último, debes de hacer el perreo. Tranquilízate, Dora. Ok, bueno, ahora que ya sabes perrear, ya podemos ir a la fiesta de botas. Sí, vamos. ¡Vamos! ¿Botas? Dora, sí viniste. Sí, sí viniste.